Ay, ya van a voltear el carro Simón, ey Que tranza pandilla, como andan? Aquí ando con el ángel, vamos a grabar un videito Aquí andamos en la carretera grabando un video Está rico el calorcito ahorita aquí La carretera, pero no hay pedo Vamos a quemarnos el toque un poco Y aquí andamos a ir grabando video con mis carnales Con toda la pandilla, con mi morenita hermosa Con bomberos, poli Con bomberos y con policías y con pandilla y con la madre No les vamos a decir que va a pasar hasta que vean el video Trenlo corte ángel quesada, suscríbanse a mi canal Suscríbanse al canal del ángel porque vienen unos bombazos bien chonchos Para que se vayan a suscribir al canal del tren, ahí están truchadas Ahí va a salir el video para que se pongan bien firmes carnal El arsenal y la santa fe van a retumbar esta vez carnal Que tranza, saludos y respeto para todos, ya se la sabe A huevo, no se equivoquen vergas Que pedo, perros Mira a ver Sí, a huevo Y Melanie también Hola Melanie Así que ya Grabando ahí una rolita Espero les agrade La verdad Ya tiene rato que la grabamos el ángel y yo Pero la hicimos de cora para la banda No, estoy bien perrona Aquí te dan rap, papá Crecimos en la calle de bandoleros Antes de mi funeral me la pagarán aquellos que me la hicieron A huevo Ya se la saben ¡Ah!